El soñador, el equipo rojo, esta vez viene desde Potosí. Primera vez que viene un soñador desde Potosí, por eso que les quiero pedir a todos ustedes un aplauso. Un aplauso para Potosí. Ahí está. Bueno, nuestro soñador se llama Eddie Gómez. Él tiene 43 años y es electricista de profesión. Está casado y es padre de seis hijos con los que vive... ¿Seis? ¿Le mandó? ¿Podés creer? Bueno, pero vive al otro lado de su trabajo y al otro lado de la escuela de sus hijos y es por eso que él viene jugados con el sueño de poder adquirir un vehículo familiar para poder movilizarse con toda la familia. Comprar un agujito para llevar a todos a la escuela, para ir a trabajar y para tener una mejor calidad de vida. Así es. ¿Lo conocemos un poco más, te parece? Conozcamos a él. Adelante. En la guía imperial de Potosí, a las faldas del fuerte e imponente Cerro Rico, habitan cientos de bolivianos ansiosos de cumplir sus sueños. Entre ellos está Eddie Gómez, es un orgulloso potosino de 43 años que viene a jugados a cumplir el sueño de muchos padres, tener un medio de transporte para la familia. Soy un mille de agotécnico con un talento único para armar y desarmar las cosas, pero eso no es lo suficiente para las comodidades de mi familia. Eddie se dedica a la reparación y mantenimiento de equipos electrónicos como televisores, DVDs, radios. Con eso genera ingresos para mantener a Felipa, su amada compañera, y a los seis hijos fruto de su amor. Sabemos que somos su razón de existir, de Eddie. Lo que le preocupa es que la distancia de la escuela quede muy lejos. Tanto la escuela de los chicos como el taller de Eddie quedan al otro lado de la ciudad, lo que significa que cuando hay paros de transporte o bloqueos, la familia debe hacer grandes sacrificios para cumplir con sus responsabilidades. Y bueno, eso es lo que debemos hacer hasta que mejore la situación. La familia Gómez Puma tenía un pequeño autito, pero tuvieron que venderlo hace cuatro años para poder comprar los repuestos que se necesitaban en el taller. Me saqué un préstamo para comprar un autito. Y al final nos quedamos sin auto y a pie. Hasta el próximo aviso. Pero como buenos potosinos, esta familia no se acobarra. Le ponen buena cara a las dificultades y mantienen la esperanza de tener muy pronto una movilidad para la familia. Renovado y preparado para llevarse a casa el premio de Jugados, llega desde Potosí, Eddie, hombre capaz de repararlo todo. Voy en flota a participar, pero tengan por seguro que vuelvo en mi autito. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! También quiero saludar a su público y a sus famosos también. ¡Eh, eh, eh! ¿Don Eddie será que se vuelve manejando? Claro. ¿Tiene breve? ¿Tiene breve? A ver, muéstrame. trajo la licencia se viene preparado a ver, ese es su canal de identidad ahí está y hoy en categoría profesional o sea que puede llegar tranquilamente hasta La Paz Eddie Arce Gómez de Potosí hasta Potosí se va a ir manejando perfecto Eddie, ojalá que su sueño se haga realidad y este aplauso para usted, aplauso para Eddie